Mira los colores, los colores sin caerse, mira, qué color, la marca que yo le había puesto a mi tienda, ah, verdad, los colores, los colores. Te pincha, te pincha, te pincha eso, te pincha, te pincha, te pincha, los colores, uno, a ver, ve el precio ya, ve qué dice. Te pincha, te pincha, te pincha, te pincha, qué color, aquí está la pepa, toma. Gracias Susi, gracias Susi. Ya. Coqui, Coqui. Coqui. Coqui, Coqui. Colores. No, 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 sin subirse, se cae. ¿Qué color hay? Colores. No está la gatita, no está. Uy, no está. No está. Ay, ¿dónde está? Cocolilla. Hola. Cocolilla. Hola. Hola. Hola, Susi. Hola, Cocolilla. Ay, Cocolilla. Sin correr, sin correr. Colores. Colores. Hola. Pásamelo, yo lo guardo. Pásame la pepa. Sin correr. Está atrapada. Cuidado. ¿Te guardo la pepa? Ayúdame. Ayuda. Ayuda. ¿Te guardo la pepa? No. Sin correr. Sin correr. Sin correr. Sin correr. Colores. 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 Más colores. Colores. Amarillo. Naranjo Rojo Verde 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 Azul O que é? O que é? O que é? O que é? Hola Hola Susie Uy un perrito Uy un perrito El Tobi Colores Un Abelardo Los colores Mira verde Sin correr Sin correr Sin correr El abelardo, acá, acá Allá El abelardo, vamos allá Mira, ven Ahí está el abelardo Ahí está Ahí está ¿Quién es? El pato Patito Patito Patito